Son 128 los años que en esta fecha cumple la Policía Nacional de Colombia y distintas son las actividades que el Departamento Magdalena Medio ha programado con ocasión de este aniversario. Bueno, hoy martes exactamente estamos cumpliendo 128 años desde aquel 5 de noviembre de 1891 cuando fue mediante decreto creada nuestra institución policial momento desde el cual seguimos acompañando en cada rincón desde lo largo y ancho de nuestro país a nuestros ciudadanos colombianos. Hemos presupuestado para el 8 de noviembre realizar una eucaristía en conmemoración a nuestros 128 años y posterior a esto vamos a realizar una ceremonia donde vamos a conmemorar y vamos a resaltar la labor que realizan nuestros hombres y mujeres policías a diario. Los oficiales de la institución destacan lo que para el país significa la existencia de la Policía Nacional. En estos 128 años contamos con tres pilares fundamentales dentro de nuestra transformación institucional. una policía para la gente que se transforma para servir mejor y que piensa en sus policías. Haciendo apología a estos es que desarrollamos cada actividad diaria como Policía Nacional. Durante la presente semana distintas actividades se realizarán en el marco de este nuevo aniversario.